Como seis meses después de eso, tuve mi primer bautismo aquí en el río. Cuando la luz bajó aquí a la calle Spring. Muchos de ustedes quizás quieran ir allá y mirarlo. En la calle Spring donde llega el agua, ahí frente al río. Y ahí es donde el ángel del Señor apareció en público primero. A las doce en punto, una tarde. Y una voz vino diciendo. Como Juan el Bautista fue enviado para precursar la primera venida de Cristo, tu mensaje precursará la segunda venida. Ya pasaron treinta años y aquí estoy aún en esta noche proclamando aquel mensaje. Y he rodeado el mundo. Y estoy muy contento de estar de nuevo en mi pueblo natal en esta noche para representar este Señor Jesucristo. Gracias. 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 Gracias.